¡Hola a todos! Bienvenidos a Center Shooter Badly, el canal que te va a mejorar tu salud de forma sana, segura y natural. Hoy vamos a hablar sobre 4 señales importantes que tu cuerpo te da para indicarte que algo no está bien. Escuchar a nuestro cuerpo es esencial para mantener una buena salud, así que presta atención y descubre si tu cuerpo te está enviando alguna de estas señales. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningunos videos informativos. Nuestro cuerpo es una máquina compleja que nos envía señales cuando algo no funciona correctamente. Estas señales pueden ser sutiles o muy evidentes y es crucial reconocerlas a tiempo para prevenir problemas de salud más graves. Las 4 señales principales son cambios en la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo y puede mostrar signos visibles de problemas internos. Cambios como manchas, enrojecimiento, sequedad extrema o aparición de lunares nuevos puede ser una señal de alerta. Si notas cambios persistentes, consulta a un dermatólogo para descartar condiciones como alergias, infecciones o incluso cáncer de piel. Fatiga crónica. Sentirse cansado de vez en cuando es normal, pero una fatiga constante y sin motivo aparente puede ser señal de algo más serio, como anemia, problemas de tiroides o incluso enfermedades cardíacas. Dolores persistentes. Dolores continuos en cualquier parte del cuerpo, como en la cabeza, espalda o abdomen, pueden ser signos de afecciones subyacentes como migrañas, problemas musculares o incluso enfermedades crónicas. No ignores el dolor persistente, busca ayuda médica para identificar la causa y recibe el tratamiento adecuado. Cambios en el peso. Perder o ganar peso de manera repentina y si cambios en la dieta o ejercicio puede ser indicativo de trastornos hormonales, problemas digestivos o enfermedades metabólicas. Si notas cambios drásticos en tu peso, acude a un profesional de la salud para un examen completo. ¿Qué hacer si notas estas señales? Consulta a un profesional de la salud y es que no es recomendable autodiagnosticarse, ya que un médico puede realizar las pruebas necesarias para identificar la causa y los síntomas. Adoptar un estilo de vida saludable, una dieta equilibrada, ejercicio regular y suficiente descanso puede mejorar tu salud general y prevenir muchas condiciones. Escuchar a tu cuerpo y actuar a tiempo puede prevenir complicaciones mayores. Si notas alguna de estas señales, no dudes en buscar ayuda médica. Cuida tu salud y la de tus seres queridos. Gracias por ver este video. Si te gustó esta información, no olvides darle un like al video y compartirlo con tus seres queridos. También no olvides suscribirte para más contenido. Esto es Mejorando tu Salud, Sendershul Patli. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.